En la teleserie Mindhunter, dos agentes del FBI entrevistan a varios asesinos convictos para tratar de resolver algunos casos que siguen abiertos. No es fácil butchernar a la gente. El argumento retoma el concepto de el silencio de los inocentes, investigadores del FBI interrogando a los peores antisociales convictos para llegar a entender mejor la mente criminal y poder así atrapar a los psicópatas que están en libertad. Esta idea intrigante es ampliada y profundizada notablemente a partir de macabros sucesos de la vida real. Ello impone reflexiones inquietantes sobre el lado oscuro de la naturaleza humana. El material es sórdido, pero el tratamiento es serio, casi austero, más afín a la rigurosidad científica que al sensacionalismo. La progresión dramática está bien elaborada, suministrando poco a poco información significativa sobre los personajes y su innovador trabajo. Es emocionante ir conociendo cómo se formó en los años 70 una nueva división del FBI que empezó a estudiar casos de homicidas compulsivos cuando aún no existía el término de asesino múltiple. Tres figuras comparten protagonismo. Un agente veterano y padre de familia, un novato con un gran instinto, quien es el primero en lanzar la idea de recopilar y procesar entrevistas, y una experta psiquiatra invitada a supervisar el proyecto. La primera temporada es impecable. La segunda sufre algunas caídas de tensión cuando el mecanismo narrativo comienza a sentirse un poco repetitivo y se va dedicando más espacio a las vidas privadas de los principales involucrados. Aún así, hay mucho para recordar, incluyendo el esperado encuentro con una leyenda viviente de la maldad. El cierre es satisfactorio y al mismo tiempo promete más. Quedan altísimas las expectativas para las próximas entregas de Mindhunter. Calificación 9. Calificación 10. Calificación 10. Calificación 10. Calificación 10. Calificación 10. Gracias.